Hoy quiero describir mis sentimientos Desde un tiempo para acá he estado imaginando el futuro ¿Cómo será? ¿En dónde estaremos? Muchas han sido las preguntas imposibles de contestar Hasta que un buen día decidí parar, dejar, soltar, sentirme libre Ese buen día ocurrió una transformación en mi cabeza con la cual hoy existo Mi mundo se transformó en el momento Dejé de querer más allá y me concentré en lo que estaba viviendo A mi alrededor tengo todo lo que necesito, lo primordial El amor El amor es la base de todo, o así lo veo yo Quienes no lo vean así, pues empiecen a verlo Siento ser directo y un poco agresivo en mi llamado a la acción, pero necesitamos amor El amor a una madre, el amor a un hermano, el amor a un amigo El amor a un padre, el amor a un familiar El amor a esa persona que nos voltea el mundo Hoy quiero llevarte amor, quiero transmitirte luz Desde nuestras habituales, oscuras realidades No todo lo que brilla será oro, decían A veces nos enfocamos en brillar y brillar sin ver hacia adentro ¿Por qué me siento ansioso? ¿Por qué estoy tan apático a la vida? ¿Por qué? Necesitamos alejarnos Concentrarnos en nuestro cuerpo En lo que nos pide No necesitamos más que respirar para seguir viviendo No hace falta llenarse de plástico, como diría Rubén Sembrar, sembrar Sembrar es la palabra de hoy Vamos a prepararnos, vamos a sentirnos grandes Hay que sentirnos vivos Y vivir Y disfrutar Disfrutar del sol en la cara cuando amanece Disfrutar de los grillos, del viento De la ola cuando rompe Del vacío, de la inmensidad Disfrutemos de abrazar a quien más queremos Y sonriamos Sonriamos al recordar a los que ya no están Gracias Universo por ponerme acá hoy Y así como Michi y yo nos repetimos a diario Quiero que lo repitas conmigo en esta parte del texto Soy afortunado Soy afortunado y en mis manos tengo todo el poder para encontrar solución Encontrar la solución a ese estrés maldito que la vida nos ofrece cuando le apetece Lo tengo en mis manos Los quiero mucho Amen Quieran Sean felices Y lleven buena vibra para siempre Esto fue Just Some Beats By Lucho Y ya estáis maldito que la vida nos ofrece